Por eso baila, canta conmigo 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 Dices por ahí que tú eres pueblo Por eso baila, canta conmigo 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 Por eso, baila, canta, baila, va a una familia, por eso. Baila... canta contigo. por eso baila, canta conmigo y que salga, canta conmigo, no se vuelca aprende de mejora esto se ve tu mantra a ver tu pinta lo que comenzó a regresar porque el muñecito va aquí en el 6 acá me voy a dar a mi mis ante, me voy a dar a mi cante acá me voy a dar a mi cante acá me voy a dar a mi cante, a mi cante a mi cante, a mi cante, a mi cante y como el jugo te suplente, me empezó a ir a pisar a hacer conmigo, te delicando el machito va abusando, vea, es una de tus viviendas a conmigo, estoy contando una fuente de tiempo por eso lo tengo, me pico la maceta Los atentos no es culpa de que la niña era pa' Porque nos fijaron que cuando hice desplaza Cuidado por la ley sin 24 ¿Cómo dice el foro? Paso a paso, lo que me paga el tiempo Mi distinto a pensar en tu bovito rey tu espanto Hasta el fin de tu canto se parezca a los pancha Lo que me paga el tiempo ¡Ah! Saca los limones con un dominco ¡No me pago en un dominco! ¡No me pago en un dominco! ¡No me pago en un dominco! con amor que no se les ama y no es un mejor bandolero no pare de bailar no es el atabaco que no es como me da si es que bandolero yo te voy en el mundo que puedo hacer con quien pida más bandolero no pare de bailar y si es que el atabaco que no es como me da como el atabaco que no es como me da y ya está abajo y ya está bien lindo 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 bandolero no pare de bailar y si es que el atabaco que no es como me da